En la primaria lo que más me gustaba era ciencias sociales, más la parte de geografía, con la parte física de los países, la capital del mundo. Y ya en tercero de la secundaria me decidí en estudiar la licenciatura en geografía. Fui a la Feria de las Carreras, más que nada para preguntar cuándo ingresar, por los cursos de articulación disciplinar, para llevar la documentación. Para mi elección de la carrera de geografía tuvo, la verdad que era un lugar bastante importante, mi docente de geografía en el secundario, quien me ha enseñado y se ha animado a enseñarnos que la geografía va mucho más allá de la descripción de los ríos, las montañas, la enumeración de capitales de países. Y al abrir, si se quiere, cuál era el lugar de la geografía, qué es lo que se enseña, qué es lo que uno puede aprender, me incentivó y me dio ganas de encontrarme con esa carrera en la universidad. Ingresar a la facultad, a la universidad, es otra cosa, ¿no? Acá te dan un plan de la carrera y vos te fijás en las materias que querés cursar. Lo bueno es que te podés armar tus horarios, te podés organizar vos. Acá tampoco corre la asistencia, así que está en uno la responsabilidad en venir o no. La carrera te prepara dentro de las diferentes ramas que tiene la geografía, tanto la geografía física como la geografía humana, la geografía económica, política. La facultad de Humanidades y Ciencias y la carrera de geografía tienen una bastante trayectoria en lo que es la docencia. La licenciatura te permite trabajar tanto en investigación o en la parte académica como en el campo laboral profesional aplicado. Hacer investigación en geografía es participar dentro del campo de las ciencias sociales, es decir, poder problematizar algunas cuestiones, como por ejemplo, de por qué se dan determinadas formas de organización del espacio, por qué en el espacio urbano hay sectores diferenciados desde clases sociales, desde la cuestión edilicia. ¿Y cómo repercute esto después en los comportamientos, en el comportamiento de las personas? La extensión es la vinculación que hacemos desde la universidad con otras instituciones y sujetos del mundo social. Básicamente lo que hacemos es extender de algún modo lo que se está haciendo acá en la universidad, pero también hay que destacar que aprendemos mucho de la comunidad. Por eso se dice que es una interacción en doble sentido, que hay una comunicación, un diálogo y que se trata de un trabajo colaborativo, donde todos aprendemos, tanto la comunidad como nosotros. Por empezar tenemos dos carreras en realidad, una es la de carrera de profesorado en geografía y la otra es de licenciatura, una con una orientación en docencia y la otra con una orientación en investigación, que si bien sus materias troncales son compartidas y no es imposible hacer las dos carreras a la vez, tienen una orientación diferenciada y el rol o el lugar como profesional es distinto. Existen un montón también de herramientas y de espacios que la facultad y la universidad proporcionan para que uno pueda ir haciendo ese camino cuando es estudiante para ir buscando un poco esa salida laboral futura. Yo tuve la suerte de incorporarme en un grupo de investigación a mitad de la carrera, lo que me permitió abrir un montón de caminos y de nuevas visiones. Y bueno, trabajar en un grupo muy interdisciplinario, que me aportó otras miradas. El estudiante puede participar en las actividades de investigación a través de distintas herramientas, distintos formatos. Por ejemplo, hay becas para investigación que las pueda hacer en las distintas asignaturas de la carrera o en proyectos de investigación que dirigen ya los profesores de la universidad. Y también hay actividades de investigación que se puede realizar a través de consultoras u otros organismos oficiales, por ejemplo. Los proyectos de extensión son marcos institucionales con los cuales nos permiten vincularnos y pensar en conjunto acciones con los actores de la comunidad. Entre esas acciones básicamente tenemos proyectos a largo plazo, pero también podemos pensar en cursos u otras acciones más puntuales. Para presentar proyectos tenemos que esperar convocatorias que hace la universidad. También hay proyectos de voluntariado que dependen de nación y que tienen convocatorias específicas con los cuales podemos presentar proyectos. La universidad del litoral en general, para sus diferentes carreras, tiene muchas posibilidades. Yo creo que las posibilidades siempre existen. Es uno el que tiene que interesarse, moverse, preocuparse por encontrarlas y por aprovecharlas. Digo, posibilidades desde lugares de participación, lugares de acción, lugares de investigar, de aprender nuevos aprendizajes, que muchas veces ni siquiera está directamente relacionado con la carrera que uno estudia. Mi trabajo que desarrollé en el grupo de investigación fue clave para después ir delineando qué es lo que quería hacer en el futuro. Y bueno, con toda la oportunidad que había también de becas para poder hacer posgrados, una vez que terminé mi carrera de licenciatura, me incentivaron a presentarme una de las becas, que me permitió hacer mi maestría en Estados Unidos por dos años, en donde la universidad también me respaldó y fue una institución que salió de sponsor y un poco poniendo el compromiso de guardarme un espacio para que pueda reinsertarme hoy, una vez que estoy acá de regreso. Terminó un proyecto que refería a la cuestión de las migraciones de las personas en el campo o en pequeñas localidades, en los pueblos muy pequeños. Entonces lo que se trató de encontrar las causas económicas, culturales, educativas, a través de las cuales las personas migran de estos lugares. Lo que nosotros venimos articulando desde hace varios años es con instituciones educativas de distintos niveles. Durante varios años trabajamos con docentes de escuela media, específicamente con docentes de geografía, y desde hace dos años estamos trabajando con docentes y escuelas de nivel primario, donde vamos a trabajar con ellos para pensar en conjunto cómo abordar problemáticas ambientales, cómo construir propuestas didácticas innovadoras en estos temas y con uso de imágenes satelitales, fotografías aéreas y mapas. Me parece que es clave que uno puede ir encontrando qué es lo que quiere hacer y qué quiere ser en el futuro. En mi caso, en el campo donde yo trabajo dentro de la geografía hay muchísimas ramas y muchísimos perfiles que uno puede ir trabajando y puede ir buscando para encontrar eso que le da satisfacción todos los días. Y creo que eso es lo más lindo y uno de los desafíos que tiene la geografía, en ir buscando esos espacios que nos definan y que nos hagan sentir cómodos, que nos conecten con otros colegas y poder seguir creciendo. Gracias.